Me parece que va a ser un paro recordado por los piquetes, no por el paro. Me parece que claramente demuestra la debilidad de los quienes convocan al paro. Porque por cierto, la baja representatividad gremial, porque van a necesitar, o así lo han dejado establecido hoy, que lo que van a necesitar es de la totalidad de los piquetes que están programando como para que el paro tenga algún tipo de impacto. Pero ciertamente que la representatividad gremial de los quienes lo convocan es una representatividad gremial bajísima. Los paros de los sindicatos de mayor cantidad de afiliados no paran en el día de mañana. Entonces claramente que termina siendo una cuestión de carácter político personal de dos dirigentes que lo que buscan es posicionarse de cara a las elecciones del 2015 en algún lado, en cuál no sé, pero en algún lado. Pero eso va a ser el paro. Ya le puedo decir que en las ciudades medianas y chicas no va a tener ningún efecto porque la actividad va a seguir siendo normal, los chicos van a ser ir a la escuela, el trabajador metalúrgico va a ir a trabajar porque los docentes y los metalúrgicos paran. Y en los lugares en donde el piquete tenga algún tipo de fuerza quizás tenga algún efecto. Pero en el resto de la Argentina el paro no se va a sentir.